Agosto en el rancho, en vivo, el sábado 4 de agosto llegan los chaques, la topadora tropical chaqueña en vivo en el rancho, tempranito a las 2 de la mañana, una fiesta impartible, Gerardo y los chaques en vivo en el rancho disco, sábado 4 de agosto, arrancamos un mes con todo, sábado 4 de agosto, en el rancho disco lanteri, tu punto de encuentro cada fin de semana.